Y otra vez, el perfume de tu flor La Rosa ¿Dónde estás? No te vi más Has desaparecido, ¿dónde andarás? Todo de mí te brindé y para ti fue nada, nada cambiará Si yo a ti todo te di, mi corazón, mi cama y todo lo demás Y ahora que ya no estás, espero que consigas amor de verdad ¿Cómo me das tu libertad? No la pedí y me la das Espero que te vaya bien y que conmigo no estés nunca más ¿Dónde estás? No te vi más, mi corazón a ti te lo entregué Y con mi amor, ¿eso qué harás? Yo sé que nunca te olvidaré ¿Dónde estás? No te vi más, así es la vida que voy a hacer Me enamoré, pero quizás si un día regresas te perdonaré ¡La Rosa! ¿Dónde estás? No te vi más Has desaparecido, ¿dónde andarás? Todo de mí te brindé y para ti fue nada, nada cambiará Si yo a ti todo te di, mi corazón, mi cama y todo lo demás Y ahora que ya no estás, espero que consigas amor de verdad ¿Cómo me das tu libertad? No la pedí y me la das Espero que te vaya bien y que conmigo no estés nunca más ¿Dónde estás? No te vi más, mi corazón a ti te lo entregué Y con mi amor, ¿eso qué harás? Yo sé que nunca te olvidaré ¿Dónde estás? No te vi más, así es la vida que voy a hacer Me enamoré, pero quizás si un día regresas te perdonaré ¿Dónde estás? No te vi más